Música Música Solar VEG Y de toda la luz Solar VEG ¡Ahhh! ¡Goooooo! 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 ¡Ahhh! ¡Séngel Maritosa! ¡Ortega y Coral! Señoras y señores en esta llave Estaremos con Solorco, estaremos con Villarreal Y luego vendrán Chaves y Velázquez Señoras y señores, y Losada y Montenegro en la llave definitiva ¡Ahhh! ¡Goooooo! 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 En una invitación, el carro a reloj, Julián Buccelli, nuestro emprendedor, promotor deportivo de movilismo, y lógicamente el respaldo de Boxer, Energy, de deporte, de esta chica también, para la repitancia oficial de esta competencia, con Coca-Cola, también Coca-Cola, BBC, Ruta Sibielas, aquí pasando señores, el piloto Ortega, Carlos, el hombre del Gidroco, esperamos el paso de entonces de Javier Coral, también con BBC, la empresa que está respaldando Ruta Sibielas, droguería para revisar los territorios galeros, con Solumaños también, El respaldo señoras y señores, del Club Dibes, también ahí, El jugador Fisi, el bolito Gigén Coral que está en carrera, Fernando, Julián Kbetona, de segundo deja, y el Francisco Ramos, el campeón de los Santos, El querido que está recordá contra Javi, y el recordista que viene Coral señores, viene Coral Coral Coral! . Y Steve Bayt General Coral, festival Coral! Miren todo el disco negro, ahí tan complejo! Trañada Quedal, Led Luxoox Tom Parcs 2, adam стол promoción para las 3 급as que fue acá ¡Cambier Curl! ¡Pero para Vecas! ¡Aquí han tomado estos de los pilotos para Loco Serliente! ¡Al tramo final! ¡Vamos a mirar el espectáculo que hemos tenido con todo el éxito aquí! ¡Sí! Es espectacular modalidad del automobilismo. Vamos a tenerlos en unos instantes. Aquí en la excepción espectacular, luego estarán, señores, Donar y Villarreal. ¡Atentos, Domin Chávez y Velázquez! Bueno, la gran cantidad de montajes que se puede pasar!!! ¡Vamos a ver cómo está. No hay nada de ver. ¡Vamos a ver! ¡Pare de Beritiva! ¡�a ver! ¡Vamos a ver! Ortega, 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 que se suma, vamos a ver, nos va a encontrar ahí a Coral, que pelea, se van a encontrar ahí, y acelera Ortega, iré Coral, acelera Ortega, esto va a estar también aquí de película, señores, vamos a ver, uuuy, se queda un poquitín, Coral, vamos a ver en el curador, lo viene Ortega, iré Coral, se van a encontrar, se van a encontrar aquí, por la parte exterior, entonces Ortega, por la parte exterior, Coral, 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 uuuy, derramate, derramate aquí. Coral, cruza, 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 el primer número, señores, ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? Yo lo quiero decir, lo que lo miré, pero el video nos va a entregar, ahí está, vamos entonces con el video oficial, 3, 4, 6, 7, 5, 5, Señoras y señores, ¡Sévenselo es! ¡Golierco! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!